Será este domingo 10 de octubre cuando reinice la actividad de Malecón en Familia, promovido por el 13º Ayuntamiento de La Paz a través de la Subdirección de Turismo y Relaciones Internacionales como un espacio de convivencia en un ambiente cordial y divertido para los habitantes de la capital del Estado y sus visitantes. El Subdirector de Turismo Municipal, Ricardo García Castro, informó que una de las premisas de la alcaldesa, Rosadelia Cotamontaño, ha sido la de fomentar la convivencia familiar y la creación de espacios en donde puedan coincidir los pobladores de la capital del Estado, así como los turistas que disfrutan de las bondades y bellezas naturales de nuestro municipio. Aclaró que durante los meses de verano, debido a las condiciones extremas de altas temperaturas, se suspendió este evento ya tradicional, por lo que a partir de este mes de octubre se retomará para garantizar un mejor desarrollo de la misma y la asistencia de las familias paseñas. En esta próxima realización de Malecón en Familia, este fin de semana, se contará con una exhibición de motos y carrera de botargas, motivando dicho festejo con el ya tradicional Maratón del Conocimiento, en donde los niños y niñas tendrán la oportunidad de practicar en esta dinámica, contestando cuestionarios. También se contará con la participación del payaso Toy, quien con su show brinda entretenimiento y diversión a los niños y a las familias completas, así como habrá pinta de caritas gratis para los pequeños que se den cita en el malecón de la ciudad, teniendo además la oportunidad de disfrutar el avistamiento de reptiles, múltiples dinámicas deportivas y culturales. Y se destaca la excelente respuesta que han tenido los patrocinadores. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Mari Nogales. En la cámara, Gilberto Lucero.